de su película que se estrenará este viernes es a Fernanda Castillo y por supuesto que fue inevitable platicarle, preguntarle de su amistad con Angélico Oyer, por ahí estaba Angélico Sebastián, pero Fernanda nos cuenta. Fernanda Castillo reconoció abiertamente ser una mujer sin filtro como el título de su película que se estrena este 12 de enero. Yo todos tenemos filtro, la verdad no podríamos convivir en la sociedad si no tuviéramos filtro y eso es lo que aprende este personaje, pero de repente está bien soltarnos la boca y decir lo que pensamos y defendernos, ¿por qué no? A la premier la acompañó su amiga Angélico Oyer junto con su pareja Sebastián Rulli y aunque posaron para las cámaras en la alfombra rosa, no se detuvieron a dar ninguna entrevista. Nos hablamos diario, somos hermanas y la verdad es que ella, el que ella esté aquí, se regresó de viaje para venir y estar en un momento tan importante conmigo, entonces me siento muy afortunada de tenerla en mi vida. Fernanda y Angélico mantienen una estrecha amistad desde que compartieron escena en la telenovela Teresa. Pues quiere decir que hemos seguido creciendo como artistas, pero la verdad es que cada vez lo que más me importa es saber que hemos seguido unidas. Yo la conocí en Teresa y a partir de entonces somos una sola persona, es mi familia, entonces saberla aquí compartiendo este éxito conmigo, como yo he compartido los suyos, me hace sentir muy bendecida. Tiene un importante proyecto televisivo en un personaje que no tiene nada que ver con la serie de la cual realizó varias temporadas. Tengo ahora un proyecto de televisión del que no puedo hablar mucho, pero que está cocinándose. No, no puedo decir nada, ahí sí el filtro no me lo pongo, yo me lo ponen, pero muchísimas gracias. Televisa Espectáculos, Carlos Enrique Chávez. Qué bueno, de verdad queda. Cuéntamelo todo ya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron, cuéntamelo ya, cuéntamelo todo ya, cuéntamelo la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron, cuéntamelo ya, al fin, cuéntame, hazlo pica.